Y mañana finalmente se inaugura el punto digital en la ciudad de Ramírez, por eso nos acompañan autoridades locales, la profesora Griselda Peltzer y una invitada a quien vamos a presentar. Feliz día, profe, primero. Hoy es el día del profesor. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias, Claudio, y a vos también. Gracias, muchas gracias. Un placer. Licenciado, ¿cómo va la vida? ¿Cómo le va? Feliz día. Gracias, igualmente. Gracias. Ha llegado el día tan soñado, finalmente. Sí, tal cual. Se inaugura el punto digital del nido mañana. Exactamente. Mañana a las 10 y media de la mañana en el edificio del nido invitamos a la comunidad a participar. La verdad que es un momento muy importante para nosotros por el equipamiento que hemos recibido, digamos, y por el tipo de acciones que vamos a llevar adelante ahí junto con la comunidad, con el barrio, abriendo las puertas del nido, pero con otros servicios que los estábamos preparando hasta esperando la inauguración. Y culmina una etapa, un largo proceso que empezó hace ya un par de años en realidad, porque ese edificio cambió además completamente su aspecto, se han empezado a brindar servicios y ahora se completa, podríamos decir, realmente con esta inauguración tan importante. Sí, muy esperada, muy ansiada, porque venimos, como decíamos siempre, los motores en marcha full y esperando que este momento se diera. Así que, bueno, muy contentos de poder estar contando y empezando a hacer difusión en cada una de las organizaciones, por los distintos medios, sobre qué es esto de Punto Digital, qué posibilidades hay para cualquier ciudadano de la ciudad de General Ramírez que se acerque al nido y pueda participar de alguna de las tantas ofertas que este Punto Digital va a tener. Laura, presentate, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Laura Núñez, vengo en representación de la Secretaría de Modernización de la Nación, representando el programa País Digital. Y, bueno, en un trabajo conjunto con el municipio, hoy estamos aquí preparándonos para la inauguración de mañana, después de mucho trabajo coordinado con Walter, con la gestión de Gustavo Vergara, estamos prontos a inaugurar este espacio que es muy importante para la localidad y es también resultado de un trabajo en conjunto desde el año 2016 con la ciudad de Aranguren, perdón, de Ramírez. Y la verdad que muy contenta, muy contenta de estar aquí, de poder inaugurar este espacio y terminar de darle contenido a todas las actividades que hay en el nido y, bueno, en que ahora va a empezar a funcionar el Punto Digital. Están recorriendo muchas provincias, un montón de localidades, porque lo mismo que va a suceder mañana en nuestra ciudad ya ocurrió en otras localidades de la Argentina. Sí, sí. Hoy hemos iniciado la jornada inaugurando el Punto Digital número 23 en Ibicui, mañana inauguramos aquí en Ramírez y luego continuamos Piedras Blancas, Federación, Aranguren y de esa forma dejamos inaugurados... Aranguren también va a tener su punto digital. Sí, sí, sí. Dejamos inaugurados 5 puntos en la provincia, que la verdad para nosotros es muy importante, es fruto de un trabajo que venimos realizando con cada municipio, con cada intendente y equipo, así que muy contenta por mi parte. Estamos llegando en vivo a los vecinos de Aranguren también, así que contanos cuándo inauguran el Punto Digital en la vecina localidad. En Aranguren se reprogramó para el día viernes, por la mañana, y bueno, de esa manera concluimos esta semana visitando la provincia e inaugurando estas obras que venimos trabajando hace dos años. ¿Y qué es un punto digital? ¿Cómo me lo podés describir? Nosotros, dentro, digamos, de lo que es País Digital, el programa Punto Digital específicamente lo que busca es achicar la brecha digital, ¿no? Es poder brindar espacios de alfabetización digital y poder acercar este espacio para toda la comunidad porque tiene una cantidad de capacitaciones, una plataforma destinada a todas las franjas etarias que hay en una comunidad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Eso le da un contenido social muy importante y la realidad es que, bueno, el trabajo de los coordinadores, en este caso Griselda, es muy importante también para darle dinamismo y para darle vida al espacio y que la comunidad empiece a apropiarse también de este espacio tan importante. Para que esto sea posible han tenido que realizar una inversión importantísima, no solamente en Ramírez, sino en todo el país. Sí, así es. Actualmente hay más de 500 puntos en todo el país. El equipo territorial de País Digital trabaja con todas las provincias, con todos los municipios de cada provincia y, bueno, esto realmente ha generado un impacto positivo importante. Y nosotros, la verdad, aquí en la zona tenemos el privilegio de ya poder acceder a estas nuevas tecnologías hace años, ¿no? Pero han llegado a provincias y a ciudades donde ni siquiera se conocía lo que es internet, ¿no? Hemos estado viendo publicidades que salen por la televisión nacional de personas que empezaron a tener acceso realmente a partir de ahora, ¿no? Y es fantástico esto, poder ampliar el conocimiento gracias al punto digital. Sí, es así. La realidad es que, bueno, se ha llegado a pueblitos muy alejados del norte argentino, que eso ha facilitado el acceso a la tecnología a todos sus vecinos. Eso es muy importante, eso genera algo muy lindo entre los habitantes de los distintos lugares y para nosotros es una alegría enorme poder participar y poder llevar adelante en un trabajo grande también que hacen los municipios y poder acercar esto, que es una inversión muy importante. Y también, bueno, es todo equipamiento y tecnología de última generación para poder acercárselo a los vecinos. Equipamiento que ha llegado en las últimas semanas o meses, Griselda, que ya está aquí, son computadoras de última generación, como decía Laura recién, que ya van a poder utilizarse a partir de ahora, ¿no? Sí, así es, no solo en cuestión de computadoras, sino también lo que hace a tecnologías como, bueno, proyectores para la posibilidad de equipar el salón que se tiene en el nido, como para la proyección de capacitaciones, de videoconferencias en las que se van a poder comenzar a dictar, lo que tiene que ver con el equipamiento de audio, lo que tiene que ver también con lo que hace a un televisor enorme que tenemos también en un carro móvil que se puede trasladar, estas computadoras que vos mencionaste, en las cuales se trabaja en un espacio dentro de... Que muy pareció lo que veíamos recién cuando presentamos el blog. Exacto, digamos, cada punto digital tiene tres espacios fundamentales, un espacio de aula digital donde ahí se ofrecen un montón desde la plataforma y desde lo que puede cada punto digital en forma particular poder generar y además también lo que tiene que ver con el espacio de cine y el espacio de recreación. Así que, bueno, también lo que hace a cámaras de filmación, lo que hace a máquinas de sacar fotos, lo que hace a tablet, bueno, ese carro, digamos, que llegó ya hace algunos meses atrás, digamos, está muy bien equipado. Y con esto se van a ampliar mucho los servicios y los talleres, además, que se están realizando ya. Se inauguró pelado el nido hace algunos meses cuando nos visitó el Ministro Frigerio, rápidamente comenzaron a dictarse distintos talleres y ahora esto se amplía enormemente. Sí, seguro, seguro. La incorporación del punto digital nos va a permitir a nosotros, primero, ofrecer a los vecinos, por ejemplo, el acceso a las notebooks diariamente. Digamos, el aula digital va a estar abierta en el horario que está abierto al nido, que es alrededor de las 9 de la mañana hasta las 19 horas, digamos, estimativamente, depende del día. Va a ser un espacio que va a estar abierto para que cualquier vecino pueda acercarse y pueda tener conectividad desde ese lugar. Puede usar las computadoras tanto para hacer actividades personales, digamos, generalmente los chicos para que puedan hacer sus trabajos de colegio, digamos, y también para que puedan acceder a la plataforma digital y los distintos cursos que comentábamos recién. Que vale decir, son cursos que están disponibles para cualquier vecino, digamos, a través de la web, pero lo que nosotros vamos a estar ofreciendo además es la posibilidad de utilizar las notebooks allí en el punto digital para poder acceder desde allí, para quienes no cuentan con el servicio en su casa, digamos. Esto nos parece muy importante, digamos, y sobre todo para la gente del barrio que lo va a tener a disposición prácticamente todo el día, digamos. Después para los chicos también, el espacio de recreación, el nido está pensado como un espacio de encuentro y de contención, digamos, y que los chicos puedan acercarse y acceder también a las nuevas tecnologías, no solo en lo que hace la formación, sino también en la faz lúdica, digamos. O sea, la verdad que es muy completo. Ya hemos hecho algunas actividades, digamos, y bueno, esto va a intensificar, obviamente, ¿no? La posibilidad de realizar videoconferencias también en el espacio. La verdad que es muy amplio el abanico que se ofrece y la verdad que una inversión importante del Estado Nacional, digamos, del Gobierno Nacional, que llega a la localidad, otra más que llega a la localidad. El acceso al conocimiento, Laura, tiene que formar parte de una política de Estado, ¿no? Pase lo que pase en diciembre, después, pero digo, esto tiene que continuar en el tiempo, ¿no? Porque realmente ha sido muy importante, ha sido un antes y un después para muchas localidades pequeñas, como decías, la posibilidad de acceder a este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, sí, creo que siempre desde el Ejecutivo Nacional se ha entendido eso, hemos tomado esto como una política pública muy importante, se ha trabajado mucho, realmente se ha podido acercar recursos a los municipios y eso también habla mucho del trabajo en conjunto, que destaco, bueno, en la figura de Walter particularmente, pero la gestión de... Esto lo gestionó el municipio de Ramírez, ¿cada municipio tuvo que gestionarlo? Sí, sí, cada municipio, nosotros tenemos una cantidad de herramientas digitales para ofrecer a los municipios y cada uno de ellos accede a través de País Digital y bueno, esto es el resultado de un trabajo, digo, cada gestión que ha hecho el Intendente y su equipo en Capital Federal tiene que ver con todo esto, es un resultado de una gestión realmente de un ida y vuelta muy importante para nosotros. Y están llegando a todo el país con el tendido de fibra óptica también y luego muchos operadores locales también realizan el trabajo para llegar al punto final, ¿no? Sí, sí, sí. En los domicilios y también en las instituciones como el mío. Así es, sí, todo esto funciona gracias a que, bueno, podemos estar conectados también y bueno, es parte de entender todo lo importante que es acercar la tecnología. Bien, mañana, sí. No, también comentar que no es el único programa que hemos gestionado con la Secretaría de Modernización. Nosotros sabés que contamos con la página web municipal, con las cuentas de medios institucionales. Días pasados presentamos el punto Wi-Fi en el Parque Vita, digamos, son distintos programas que hemos ido gestionando y también destacar la apertura, digamos, que hemos recibido del Estado Nacional cada vez que hemos viajado a Buenos Aires, digamos, que nos ha facilitado también el trabajo en alguna medida, digamos, una política realmente federal y por ahí hoy hablábamos con Laura y ellos han estado trabajando también con municipios de todas las orientaciones políticas y esto se ve reflejado un poco en los municipios que ya te comentaba hoy donde se están llevando adelante este tipo de acciones, ¿no? Mañana a las 10 y 30 es el acto. Mañana a las 10 y 30 los esperamos en la sede del Nido. Podemos ir todos, se invita a todos los vecinos para que participen de esta ceremonia. Sí, vamos a estar desarrollando también actividades con dos actividades en paralelo, una actividad con chicos en edad escolar que van a estar participando en la proyección de una película y también haciendo uso de la Xbox, jugando básicamente, y después también actividades con gente de los centros de jubilados que van a tener una clase introductoria al uso de las herramientas informáticas y eso en el aula digital. O sea que esto va a ser parte de la inauguración. Por supuesto, cualquier vecino se puede acercar ahora o en cualquier momento, digamos. Sabemos que el Nido queda un poquito lejos para muchos, digamos, también es un poco la idea que es un buen momento para acercarse, conocer el edificio, los que todavía no lo conocen, y bueno, participar en un momento importante de la vida de Ramírez. Claro, pero es muy simbólico que el Nido se haya construido en una zona alejada de la ciudad porque debe ser así en todo el país, Laura, ¿no? Se han elegido zonas vulnerables, ¿no? Que es todo un símbolo también. Tiene que ver con la inclusión, claramente, en la mayoría de las localidades, por lo menos yo que tengo a cargo los municipios de la provincia de Entre Ríos, lo que se intenta es generar estos espacios para la gente que no puede llegar de otra manera a acercar este tipo de tecnología y todos estos recursos, y nuevamente el rol del coordinador en esos espacios tiene mucho que ver con la vida que se le da al lugar y eso es una misión que va a tener Griselda muy importante. Griselda que es coordinadora del punto digital de la ciudad de Ramírez. Una mochila que le cargamos a la ciudad de Ramírez. Una más. Bueno, si hubieras conocido esa zona, el barrio Tanque es para nosotros, ¿no? Lo he conocido cuando estaban por iniciar las obras, sí. Y la verdad que la transformación que ha sufrido esa zona de la ciudad es increíble, ¿no? Y así debe ser en todas partes, ¿no? Así es, sí, sí, buscamos acercar de esa forma y achicar la brecha de esa manera y la verdad que siempre es satisfactorio ver los resultados. Un gusto, gracias por la visita. Igualmente, nos encontramos mañana, si Dios quiere. Cómo no, los esperamos. Gracias, venimos en sí. Buenas noches.